Antes de conocer a Andrea y su método me sentía súper desganada, desmotivada, no tenía metas, no tenía rumbo, en una situación como muy cómoda. Un día mirando el Facebook me dio una publicidad sugerida, la escuché, me gustó, noté que ya sabía mucho, que tenía mucho conocimiento, decidí darle un voto de confianza porque me transmitía seguridad, me transmitía que sabía mucho acerca del maquillaje y decidí inscribirme al curso de Estrella del Maquillaje y realmente me di cuenta que el método es súper fácil, es muy aplicable, los módulos se van liberando semana a semana, cada uno los lleva a su ritmo, a su tiempo, si tú tenés una duda, en todo este proceso de aprendizaje están las tutoras para ayudarnos y para asesorarnos, inclusive yo tuve alguna duda y Andrea me la evacuó personalmente y me la respondió, los resultados fueron que no aprendí solamente técnicas de maquillaje, en la escuela tuvimos asesoramiento de marketing, asesoramiento de autoimagen, profesores de psicología, nos enseñaron a usar todas las redes, a promocionarnos, a ser profesionales, a tratar a la clienta, a instalarnos y fabricar nuestro propio estudio de maquillaje, conocimos un montón de maquilladores colegas de prestigiosas marcas, la verdad que fue cada encuentro en vivo que teníamos con Andrea súper beneficioso, muy productivo, muy valioso, muy enriquecedor, generamos una comunidad de maquilladoras y un grupo precioso que nos estamos todo el tiempo apoyando, animando, somos de todas las nacionalidades del mundo y estamos todos con el mismo fin, con la misma pasión que es por el maquillaje y estamos ayudándonos y formamos una gran familia, la escuela nos abrió las puertas y estamos súper agradecidas de ser parte de la escuela, yo me siento orgullosa de ser parte de la escuela, la verdad que la escuela me cambió radicalmente la vida, cambió mi autoimagen, cambió como yo me vinculo con la gente, como me vinculo con mi familia, yo tengo ganas, ganas de seguir, ganas de vivir, yo a los dos meses y 20 días que estaba estudiando en Estrellas del Maquillaje, instalé mi estudio, volví al ruedo con muchas ganas, con mucha energía, con mucho más conocimiento y realmente todo lo que yo sabía lo afiancé y lo pulí y derribé un montón de mitos que yo tenía acerca de la profesión y eso fue gracias a Andrea y la verdad que lo recomiendo a todas las personas que les apasiona el mundo del maquillaje. Luego cuando estén dentro de la escuela nos vamos a ver y me van a agradecer, te lo aseguro que me lo vas a agradecer.